20 personas perdieron la vida de forma violenta este fin de semana en el estado de Carabobo. Randolfo Blanco nos dice que entre las víctimas estaba un empresario aparentemente asesinado por reclamar su puesto de estacionamiento. El señor Gerardo Mesa estaba junto a su familia en su casa celebrando el cumpleaños de su sobrino cuando fue a reclamarle al vecino para que desocupara su puesto de estacionamiento. Este lo amenazó verbalmente y luego le disparó. Juzgo Jiménez y quiero que pague porque él es culpable de todo ese hecho. Él lanzó cinco disparos, el cual le pegó uno a mi cuñado en el pecho. Y yo estaba presente allí y estaba su hija y ella se burló de nosotros también. El problema entre estos vecinos tiene años. Hace semanas la hermana de Loy Oxiso fue fuertemente golpeada por el presunto homicida. Los familiares piden justicia. Los municipios más violentos durante este fin de semana fueron Valencia con un total de seis homicidios. Seguido por Huacara, Los Guayos y Nahuanagua con tres víctimas cada uno. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.